Solo que me vea chorar, no me quieres preguntar ¡Y mi ser! Dulcecito linda, Emilio Delgado, especial ¡Gosa de la llora! ¡Luchando a la calle! ¡Adiós, a todos! ¡Oye! Dulcecito linda, aposérenos ¡Buenas cartas de triunfo! ¡Manejado por Alexis Corporado! ¡Moycesito, bienvenido a tu tierra, a la República Dominicana! ¿Cómo te sientes? ¡Buenas cartas de triunfo! 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 No te quería ver y que te usó Dice que tu amor me va a matar Que eres quieto y que eres tu mi permiso Pero yo sin ti no puedo respirar Si no te pierdo, me late mi corazón Y desde cuando un hombre se la va a morar Hasta las aves tú cantas bien que sin repente Se va volviendo un vuelco y repetir Si no en el pecho no le cabe el corazón Si es que tu amor me hace enamorar Se confunde el corazón y el pensamiento Y ahora que pasó mi sentimiento en tu voz Si la muerte le sabe a no ya por amor Porque yo no quiero ver tu madre de todo Porque tu amor me hace muy feliz Sin ti no quiero la vida, no Porque tú eres mi alma Y yo no quiero la vida, no Porque tu amor me hace muy feliz Sin ti no quiero la vida, no Porque sin ti no soy nada Oye Muchísito linda A veces tu amor me hará Apochínalo Y yo no quiero la vida, no No quiero la vida, no quiero la vida, no quiero la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!